Buenas tardes y bienvenidos al aeropuerto de Pereira. Estamos justo a punto de coger esta avioneta que nos va a llevar de regreso a Medellín. Nada, vamos a entregar el boleto y entraremos aquí donde ya os contamos la otra vez que no caben más de 30 pasajeros. En Medellín ya nos esperan todos nuestros amigos, así que con muchas ganas del reencuentro y de una noche loca. ¿Qué regalo nos espera? Buenas tardes, bienvenida. Gracias. Y ya las segundas de ventanilla. Gracias.